En el arde, en el hombre, con su bolso de fiel marrón, fiel marrón, y sus no faltas de cartón, y sus vestidos de no olvido, en el arde, en el arde, se sienta en un banco, delante, delante, y espera que el rey, mediando el abanico, abanico, vicente en el pueblo, el caminante paró, su reloj, una tarde de primavera, a Dios, amor mío, no me llores, volveré, antes que de los jóvenes, descargarme solos, piensa en mí, volveré, por ti. Amén feliz. Penélope, Penélope, tristeza fue la de espera, tus ojos parecen brillar, si un testimonio no lees. Penélope, uno tras otro los derrasa, mira sus corazones, ahora ya son muñecos, dicen que en el pueblo el caminante rollo. La encontró en su banco de pino veré. Penélope, Penélope, mi amor de mi mar. Penélope, mi amor de mi mar. Penélope, mi amor de mi mar. Ruedan sin ti sus caras y su piel, como el estielo es pezón. Y sin crezón, con su gozo de piedra lazón, y sus amábitos de lazón, se quedaban las camiones. La 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 la